Un policía fue detenido por sus propios compañeros y es acusado de robo calificado a una mujer. Se trata del preventivo Alexander Robledo Solano, quien presuntamente se apoderó de bienes asegurados, mientras atendía un reporte de robo en la colonia Kilian de la ciudad de León. El uniformado había logrado detener a dos ladrones y recuperar el botín, pero en el bolso de la víctima faltaba la cantidad de 7 mil 300 pesos. A la zona de revisión los superiores del elemento detectaron que en el interior de la unidad 642 había algunos objetos correspondientes, aquellos que señalaba la señora María Lourdes como que eran de su propiedad y que no estaban a disposición, motivo por el cual fue puesto a disposición en calidad de detenido el oficial Alexander Robledo Solano. La mujer exigió a los superiores de Alexander Robledo Solano se revisara la unidad en la que se encontraban sus pertenencias. La Procuraduría de Justicia investiga el elemento de acuerdo a la averiguación previa. No obstante, el policía preventivo obtuvo su libertad bajo caución al pagar fianza. Al respecto, la alcaldesa de León, Bárbara Botello, y el secretario de Seguridad Pública de la localidad, mencionaron que no se tolerará ningún tipo de abuso o comisión del delito por parte de funcionarios municipales. Bueno, lamentamos muchísimo que quienes tienen la obligación de cuidar nuestro patrimonio, nuestra persona, sean los que de alguna forma cometan los ilícitos, por eso vamos a seguir teniendo mano firme, como fue la instrucción para el secretario, que de inmediato lo pusiera a disposición de las autoridades. En esta corporación y en este periodo no va a haber ningún tipo de impunidad, trátese de quien se trate, sea aquel policía que no esté cumpliendo con su deber profesional. Los hechos ocurrieron el pasado domingo y el policía Alexander Robledo está libre desde este lunes, 21 de abril, al pagar la cantidad de 10 mil pesos como reposición del daño. Daniel Martínez, Noticieros Televisa.